Bebé, dale a taba, que quiero ver tu booty, tu tumba, ese tótico que lo tienes del en el de lao. Quiero verte esa punta sonar en mi cuerpo, tu cuerpo y tu nombre lavado en mi fin, mi piel. Nos fuimos, debimos de sacar, sacar, sacar. Tú sabes que tengo, que tengo, que es la pala de peso y peso. Nos fuimos, tú sabes, regular. Activa ahora que va, que va, va, va. Tú sabes que tengo el fitán, lo llevo en mi vida, en mi vida. Representando a Venezuela. Tú sabes que el criollo, yo lo ve, se le mete a readaptar. Con Cristo estamos, tú sabes que el mundo crucificado por amor. Morano de nosotros, tú sabes que tengo el talán, el talento. Tú sabes que el criollo es mi revento, tú sabes que le meten el embo. Metiéndole con otro, ready, cabrón. Tú sabes que estamos muy propuletiados. Tú sabes que tenemos el talento ready. Tú sabes que tengo el break, metiéndole con un break. Estamos hookeados, estamos satiados. Tú sabes que tengo el break, metiéndole como Darrell. Tú sabes que en los tiempos de margencine. Tú sabes que vamos a romper, vamos a brutalidad. Vamos a meterle ready. Tú sabes que estamos activados. Estamos hookeados, estamos satiados. Tú sabes que tengo la ritmica real. Cristo Jesús es mi amor, él es todo mío, es mi pasión. Yo lo quiero, él es ready. Estamos ready, estamos ready, estamos ready. Estamos ready, estamos ready. Tú sabes que lo que es. Andamos hookeados, andamos satiados. Tú sabes que lo que es. Con Cristo yo doy ese elemento redactado. Con Cristo Jesús. Tú sabes que estamos ready. Ya tú sabes quién es. Aquí por la iglesia, por la iglesia. Tú sabes que lo que es. Tú sabes que me entiendo como un mugen. Tú sabes que le meto con talento y nada. Tú sabes que vengo de la verbena. Me entiendo como escena. Tú sabes que tengo ready. Me entiendo le hey. Tú sabes que es lo que es. Suqueado. Me entiendo satiado. Esto es. Que yo yo doy ese. La facultad era mu. Dinero en pauta. Real. Fama y lealtad. Dinero y poder. Tú sabes que es la que es. Rompe. Este es break. Frita número uno. Tú sabes que es lo que es. Buqueando. Break, 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 break. Me entiendo el magazine.